Gracias Cecilia y ahora nos encontramos en el segmento deportivo en directo desde el Time Warner Arena, casa de los Charlotte Bot Cat. Los gatos hoy enfrentan a los Trailblazers de Portland. Todos ustedes lo van a vivir acá, el show de la NBA, aquí en mi tierra. Entrevistas, baile y todo lo que enfoca la NBA aquí en mi tierra en Bonus Deportes. Una vez más desde el Time Warner Arena acaba de finalizar el encuentro entre los Trailblazers y los Charlotte Bot Cat. Finalmente el triunfo para los gatos 97 a 92, un triunfo importantísimo para el equipo de Michael Jordan. En el regreso de uno de sus hijos pródigos, Gerard Waller con los Trailblazers. Una gran actuación tuvo el ex jugador de los Charlotte Bot Cat, pero sin duda la noche se la robó Stevie Jackson para los Charlotte Bot Cat convirtiendo 29 puntos. Todo esto lo van a vivir a través de Bonus Deportes aquí en mi tierra. Una vez más en Bonus Deporte, ahora estamos con Rudy Fernández, jugador de los Trailblazers. Acaba de finalizar el partido frente a los Bot Cat. Rudy, parecía que hasta el final del tercer cuarto estaba el partido controlado. ¿Qué pasó sobre el final? Bien, yo creo que bajamos un poco los brazos en defensa. Dejamos que ellos se adaptaran, que anotaran fácil. Y Steven Jackson ha estado en los últimos momentos muy acertado. Y así yo creo que por culpa de eso hemos perdido. ¿De alguna manera se confiaron con Steven Jackson? Porque parecía no tener un buen partido en los primeros tres cuartos y en el final apareció. ¿O suele suceder eso? Bueno, siempre la calidad sigue ahí. Aunque tengas un mal comienzo, Gerard es un grandísimo jugador. Tiene una grandísima calidad y lo ha demostrado al final del último cuarto. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Ahí marcando a Henderson, por el momento no tuviste muchas oportunidades para buscar el aro. Bueno, ahora mismo pues con la incorporación de Brandon y Gerard, a lo mejor la segunda unidad pues otros jugadores que a lo mejor cuando ellos no estaban pues teníamos más oportunidades de cara al aro. Ahora pues tenemos que abrir espacios y intentar pues cuando tenemos alguna posición de tiro pues tenerla, ¿no? Pero bien, yo creo que es eso, que va a partidos, ¿no? A algunos partidos se está más acertado y a otros menos y hoy me ha tocado el de menos, ¿no? Rudy, ¿cómo estás en esta temporada? Al principio de la otra temporada siempre estabas con algunos problemitas, algunas declaraciones por ahí que tenías ganas de volver a España, se creó algún conflicto. ¿Cómo te sentís hoy actualmente en el equipo? Bien, la verdad es que es eso, ¿no? Yo creo que estos últimos meses he estado a un buen nivel, ¿no? He mostrado que puedo jugar, que puedo hacer jugar también al equipo y la verdad es que estoy contento ahora mismo con el rol que tengo, ¿no? Bien, yo creo que estamos a punto de acabar la liga regular, ¿no? Y tenemos que estar a tope estos últimos partidos para poder entrar en playoff que la verdad nuestra conferencia está muy competitiva. Todo pasaba por el rol que tenías dentro del equipo o aún seguís pensando que no estás adaptado a la NBA, que extrañas a tu familia y todo eso o hoy con el rol que tenés en el equipo estás tranquilo? Bueno, ahora estoy tranquilo, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre me echas de menos a tu familia y a tus amigos de allí, ¿no? Pero bueno, yo creo que la suerte que tengo este año es que he entrado en un equipo que la verdad es que todos nos llevamos muy bien y esperemos que esto continúe así, ¿no? Acaba de suceder un hecho importante hoy, una tragedia. Sé que estuvieron por ahí en Japón con la selección. ¿Recordás algo de lo que viviste en aquella oportunidad? Bueno, tengo muy buenos recuerdos en ese momento porque quedamos campeones del mundo y sí que me acuerdo que coincidimos que en un día creo que no jugábamos tuvimos un percance que hubo un pequeño terremoto, se movió un poco el edificio pero nada importante, nada serio como lo que ha sucedido la última madrugada, ¿no? Que ha sido pues algo increíble, que incluso pues en Oregón, en la East Coast pues que hay algunos problemas y algunos avisos del tsunami, ¿no? Sabemos que relacionado con esto y con víctimas y cosas sabemos que también estás con una fundación que es Por Ser Niña. Contanos un poquito de eso. Sí, tengo una, bueno, tengo, soy imagen de fundación, de una buena fundación, es de plan. La verdad es que este verano estuve con ellos y estuve en el Cairo y lo que tú dices por ser niñas, ¿no? Estamos trabajando para que mejoren las instalaciones, para que mejoren la educación de esta gente, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento de poder serles útil, ¿no? Para lo máximo que pueda y para hacerlo conocer a todo el mundo. Bueno, ahora la última, Rudy, que hace poco por acá tuvimos a Paul Gasol, fanático del Barca. ¿Te gusta el fútbol? Sí, soy bastante futbolero, la verdad es que me gusta mucho. ¿El Barca es el mejor? Bueno, ahora mismo es el que más, el que más tiene los mejores jugadores, el que está jugando mejor, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho que soy del Mallorca, ¿no? Que es donde nací y la verdad es que es un equipo humilde, pero bueno, vamos trabajando para seguir adelante.